¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Saben qué? ¡Vale! Vamos y que vayamos Nosotros somos Yes, el Callejón de la Costalera Es un gusto estar aquí en el Monumento a la Revolución Hoy amenajamos también el 50 aniversario de la Internacional Sonora de Namita Ellos nos invitaron esta noche para estar aquí Ellos vienen en un momento y en un ratito y ya están aquí Y nosotros estamos aquí dándole con nuestro disco Vamos a empezar a regalar una camiseta para que grite más ¡De este lado!